Hola amigos de la manada del señor dinosaurio, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Dead Space y hoy vamos a jugar el capítulo 2 No, mira, esta vieja está loca, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes vendados los ojos? ¿Es algún tipo de marcha feminazi? Qué pex, oh, mi módulo cinético, gracias Gracias, gracias por regalármelo No te hubieras muerto tan rápido Gracias, gracias, gracias Aquí hay cadáveres Típico de una nave espacial llena de extraterrestres Bueno El módulo cinético va así Yo agarro cosas, las aviento, no hay más Ah, sí Hay algunas cosas que son diagramas Esos diagramas son de armas, por ejemplo ese lanzallamas Ahora con ese diagrama ya puedo comprar el lanzallamas En la tienda Búchales, ahora tengo que buscar a mi novia muerta Bueno, ya metí el lanzallamas ¿Veo para que no me estorbe una vez lo puse? Digo, no es que me estorbara mucho, pero O sea, al menos sí tenía que quitarlo de aquí del sistema A ver, aquí Ya me añadieron el objetivo Soporte vital Vamos a ver qué hay más por allá Yo me pregunto ¿Cómo hay moscas? En un juego Donde se supone Que no debería haber moscas Porque estamos en el espacio ¿No se supone que para ir al espacio Todo está muy controlado Y no deberían de pasar esas cosas? Después de secundaria Todas las armas tienen un modo alternativo Ya lo sé, miren El modo es de que se hace para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Ay, ay, ay Me llevo al muerto, mira Vamos a bailar Vamos a llevarte conmigo Uy, se lo está comiendo Por la puerta Masticalo al muerto Masticalo al muerto Oh, sí Qué emocionante es masticar al muerto Bueno, ya ¿Le voy a dejar de jugar? Voy a recargar un módulo Círitico ¿Listo? Así es Vamos a pasar por aquí Oh, mira Aquí se estaba analizando Al Al otro espécimen Del necromorfo El El gordo Todo está bien Mientras nos apaguen las luces Ay, ay, ay Ya vamos a empezar A ver, sí Acá hay uno Ya sé cómo va la cosa Y seguro tengo uno que atrás Pero no me he dado cuenta No te peles Ya se peló el vato Oye Regresame mi dinero Maldito Un macho es tan débil Bueno, en fin Vámonos de aquí En serio Tengo que pasar por esto Otra vez Por favor Ay, perro infeliz Mira, a pesar de que le clavé La aguja del otro Ah, no mames Me agarro uno por atrás No por estar tragando verga Ya me voy a concentrar Lo prometo Uy, uy, uy Eso fue feo Eso fue feo ¿Cómo es posible Que me haya matado? No manches Ya, ya Voy a dejar de jugar Ya lo voy a hacer bien Guay Se van a la verga todos Adiós 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 Gracias Ay, cómo es posible No te la he cargado Mi arma Es un tramposo A la fecha Hay muchos A la fecha Hay muchos De repente Nada más se venían todos Espérate Espérate Hay como 10 Aquí No manches Cómo es posible Que me haya matado Tan rápido Se pasan de lanza A ver Vamos a intentarlo Otra vez Ya, ya Ahora sí Ya se están pasando Es que debí haber matado A varios Aquí arriba No debí haber dejado Que me Amedrentaran Ahí abajo Todos A ver ¿Qué modo de disparo Tengo? ¿Dónde estoy sacando Lo mismo que ayer, eh? ¡Córtale la pierna, coño! ¡Muérete! ¿Dónde está el otro? Pero si apenas Si puede caminar Ya no estoy chingando Ah, genial Ahí está el otro Bueno, espero Espero De verdad Que ya no haya muchos Porque suelen Amontonarse Y a mí no me gusta eso ¿Qué es el nombre de Dios? ¿Dónde está el nombre de Dios? ¿Qué es el nombre de Dios? ¡Qué molesto es que estén ahí! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Me está pegando? ¿Y tú cómo te metiste? ¡Tú también! ¿Cómo chingado te metiste? ¿Orso más? ¿Qué diablos? ¡No manches! ¡Pinches puñetas! ¡Gracias! Se la fuman, se la maman, se la maman Ah, pues ahí está ¿Qué dice ahí? Descripción de la General de Definge Los registros de videos de la colonia bajan Es un artefacto que parece que se encuentra En los 200 años de historia de la unidología Chales ¡No manches! O sea, ¿qué pedo? A ver, vamos a ver Abre porcita Se supone que ya no debería haber monstruos, caníbales Aquí afuera Se supone Déjenme agarrar mis cosas en paz Gracias No cuero más brincos de la nada Es molesto, es molesto Que los brincos estén ahí Nada más De repente, nada más Se te avientan los monos esos A ver, vamos a ver otra vez de regreso ¿Es que vi uno allá? No ¿Es que vi uno allá? No, es solo mi imaginación A ver ¿Dónde estás? ¿Se oye por acá? ¡Puñetas! ¿Dónde estás? Aquí estás ¡Por tu culpa no se levanta la cuarentena! ¡Gracias! ¡Al fin! ¿Ahora dónde vamos? Doctor, usted está drogato Doctor, usted está drogato He hecho cuarentena, moquiente, a ver Creo que aquí tengo que tener cuidado porque hay unos que tienen Esos nematodos, o ¿cómo se llaman? No, no son nematodos Estoy todo idiota, no son nematodos A ver... ¿Dónde vamos a este lugar? Uy No, 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 no Hay que seguir corriendo ¡Ay, no! Los bebés No, lo siento, mi hermano, ya No valí, si yo ahí ya no me meto Lo siento Ya lo despechó el bebé Bueno, en fin Abre la puerta, yo me voy a enfrentar a estos bebés Uy, lo espanzurro Uy, lo espanzurro ¡Ay! ¡Ah! 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 Espérate, mi espalda, estúpido ¡A la vida, no maches! ¡A la vida! A la vida Espérate cabrón Muérete ya A ver, a ver Saca tus bugresillas Uff Y no te pares Coño Mira que hirno Vámonos de aquí De volada Ay, no, otra vez llegué aquí Ah, no, pero mira Ya solo me tengo que pasar por aquí Mientras no haya ningún loco Queriendo me atacar Todo está correcto Ay, se van a la verga Se van a la verga Se van a la verga A la madre Me estoy echando ácido Qué pedo Ay, cabrón Me espantás, estúpida Pero no te preocupes Ah, la madre Ya estoy bien dañado Creo que tendré que comprar Un botiquín Lo bueno es que aquí Está cerca El almacén Y aquí compro Un botiquín mediano ¿Los dos chicos? Oh, solo puedo Comprar un botiquín Pequeño A ver A ver, dale pues Listo Uf, eso estuvo feo Creo que aquí tengo que poner El explosivo Ah, sí Hay que ir por la El explosivo Pues Uno es el detonador Y el otro es el explosivo Bienvenido al laboratorio El laboratorio Y la oficina A ver, vamos a ver Qué pasa Ay, cabrón Qué pedo Qué pedo No manches El güey se está pegando Solito en la pared Uy, se badrió Eh, bueno Está bien Supongo que es normal En este juego Ya no tenía ni Ya no tenía ni pulmones No manches Ábrete Chingadero Resultados interesantes Pacientes Intermantes Capazos de dormir Sin ayuda química La mayoría De la gente Se cumple Aguantamiento 250 horas A la vida ¿Quieren que lea Todo esto? No manches Voy a aburrir A mis amigos De aquí A ver Símbolo de cinética Sí, eso Símbolo de cinética No te preocupes Ya me lo sé Pero yo quiero Mejorar mis armas Pum, 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 pum El DRI Cortadora de plasma La siguiente actualización Me da Puro chile También esta Vemos los cinéticos Ni caso Tiene Así que Me Pues me regreso Creo que juntaré Más nodos Porque con ese No me alcanza No puedo mejorar Nada con ese nodo A ver Entonces cinética A este payaso Y vemonos Pasando de este lado Ay, cabrón Vamos a aplastarla Hasta que se quede Sin brazos Antes de que me mate Uy Eso estuvo cerca También Pero a ti Si te voy a disparar No quiero esperarme Eso estuvo tétrico Pero murieron Vamos a ponerle la pila A esta cosa Aquí se pone una pila Y no sé que activa Pero pues ya Está prendido todo Bueno, vamos a ver acá Esta puerta Aquí hay otro nodo Ah, la madre Pues lo que es Diagrama de Ridley Impulsos Uy, este voy a ser Desmembró Rayos, rayos Estuvo algo Cabrón Vi que se estaba Muriendo el vato Y sale otro Pinche mono Del otro lado Vámonos Directo hacia arriba Que es donde Tenemos que ir Aquí pues Hay un carro De este lado ¿O dónde está? Aquí está Gracias Lo pasemos Para allá Porque Uy, 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 uy Uy, 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 uy No tengo ganas De enfrentarme A monos Raquíticos Mira, le está Tragando mosca Y ya Acá el BC Este voy es como una pantera Da el pedo con mis movimientos Lo bueno es que congelando Lo ves como un gatito O sea Agarraron los módulos cinéticos Aquí nada, de acá nada Ok, tengo limitación de aire Así que tengo que apurarme Oh, mira, aquí hay algo Ábrelo No sobra suficientemente tiempo Aquí también hay algo Llévatelo todo Aquí está esta válvula de escape Tirado, pues no se ve nada Ah, ya, sí, sí Eso sí lo sabía Mis botas magnéticas se van al suelo Vamos a ver qué tal me va En la zona de gravedad cero No, pues me hago El indicador de munición Parpadea en rojo Si no puede saltar en una superficie Ah, sí, es cierto Que este ya es por saltos A ver Con la energía es idéntica Vamos a entrar en unas cajitas Ya llegué hasta acá Ahí hay una batería ¿Será que las tenemos que agarrar? Sí, ¿verdad? Perfecto Listo Ahora Entramos Salimos de gravedad cero Yo tengo la pendejada Que me pidió el negro Uy Creo que tendré que brincar ya Ay, me vino a seguir hasta acá Es verdad Yo tengo que lanzar en la posición a ver no, 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 este necro no va a forzar más que un marco vamos a avanzarle vamos a regresar, ay, 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 no compañía yo no encontraba la puerta, aquí está la puerta enfrente, me paso de lanza ¿cómo no te vas a morir? ah, no manches, todavía me queda 14 segundos de oxígeno, yo pensé que ya había abierto la bóveda del oxígeno, no manches y yo tragando moscas con este pendejote con razón seguía suena de tic, 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 y de repente ya vi que me quedaban 13 de oxígeno y yo, a la madre este güey respira como chocuaco, qué pedo ay, Dios, este reto se confundó contigo ahí le hubo gran transacción a la madre, está por quedarme viendo el cadáver ese reacciona señorito ay, espérense, ay, no tengo estabilizador no me digas que no tengo porque sé que sí tengo y al parecer todavía no ven aquí así que vamos a irnos de aquí, de este lado corre, corre, corre hay que recargar esta mugre no manches, me va a todos, no no, no, patito, me va a todos no me di cuenta ah, Dios, ¿cómo es posible? en el primer gameplay ni morí, ahorita ya me morí como dos veces oh, mira, me están invitando a jugar Minecraft pero ahorita estoy ocupado jugando Dead Space maldito se mató, no, 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 no no puedo hacerme para atrás, coño ¿por qué? tengo que hacerme para atrás porque si no, güey, si me van a atacar ¿dónde están? ¿dónde están? ahí vienen aquí viene otro nematodo de esos yo no digo nematodos porque se parecen a los de Bob Esponja dame recarga ¿dónde están? ¿dónde tengo que ir? perfecto, dime dónde luz cegadora del más allá perfecto vamos hacia allá entonces listo, entonces aquí va el ese al menos ya abrió la puerta uy, uy, uy ahora ¿dónde vamos? vamos a una parte del Ishimura que no conozco a ver pero qué digo que si no las conozco si yo ya se supone que debo de saber todo este desmadre a la estación de seguridad adiós yo me voy a la estación de seguridad por ahí puedo ir no sé, aquí es donde vengo subiendo aquí hay el audio y una grabación de Nicole este es el senior medical officer Nicole Brennan, transmite ship wide necesitamos más ayuda no tenemos los recursos para lidiar con esta medicación nadie nos va a decir lo que está sucediendo es un buen momento no estamos equipos para lidiar con esta medicación gracias, no me dejes ver no me dejes ver no me dejes ver no me dejes ver aparte que todavía me quedo sin armas Ay, verga Aquell otro, no veo nada Ah, por cierto, noté En el video anterior Que se veía un poco oscuro A la hora de realizar el video Así que este tratará de hacerlo un poco más claro Muere, 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 muere Ya no tengo balas Ay, no me maches Ya se me metió No puede ser posible que me haya Desbachetado así Ay, güey Un poco de sueño, pero ahí vamos Ya se, pendeja Por tu culpa me mataron Chica tu madre Vamos a usar la gorra Vamos a usar la gorra Genial, yo no tengo balas Me quitaron la mitad de las balas No puedo ver de aquí cuando ese log fue hecho Estoy seguro de que está aquí en algún lugar Chango, o sea, es como una guitarra ¿Dónde tengo que ir? Ah, pero primero tengo que matar a todos los negromorfos Ven para acá, te voy a pisar Piso que te piso Royo que te rollo Ay, ay, ay Unas balas, por favor Bueno, ya al menos tengo ya un poco más de sangre Ahí hay otro Ya muerto, por favor No, esta vez no me vas a quitar la cabeza Sáquate la gorra A ver, a ver También no se levanta la cuarentena Quiere decir que hay un mono por aquí todavía Rayos Ahora tengo cañón de cortador Bueno, rifle Bueno, no, no, rifle eso ¿Cómo se llama? Oxígeno Chales ¿Para qué necesitaría oxígeno aquí? Bueno, no sé Es parte del juego A ver, a ver, a ver Otro lugar donde tenga que ir Pues es que tengo que ir allá Pero no sé si ya maté a todos los monstruos Tendré que correrlos a congelar Sí, porque nada más había dos de esas cochirillas Los vampiros, ¿gáis de aquel lado? ¿Ya? La puerta está cerrada Pasillo Sí, es cierto Aquí se tiene que poner una Una de estas A ver, voy a poner una batería Ábrete, ¿sésamo? ¿O qué tengo que decir las palabras mágicas? Supongo que soy un servidor Tengo que mandar Todas las especificaciones No por messenger Ay, déjate de molestarme Porque el camino más infectado Tiene que ser el de los nuevos órganos A ver, ¿dónde estás? Ah, no manches No, 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 no Ya me rompo la cabeza otra vez Eso me pasa por distraerme No, no, no Qué terrible A ver, vamos a irnos ya de aquí Ya me quiero ir Ya me quiero ir de ahí Adiós, compa No tengo balas Lo siento Tengo que ignorarlos, amigos Y te quiero mucho Yo también No me No me muerdas No me muerdas Porque Ay Me desmembraron Creo que fue una mala idea Me desmembro Sí puedo pasar corriendo Pero es que necesito balas, cabrón Porque no tengo balas ¿Crees que hay otro? Venga, perros Déjense venir No sé cómo se dio la vuelta ese güey Y me mató No sé, no sé Órale, perros Déjense venir A la beche Córrele, córrele El humano se escapa Trata de fingir demencia Pero no funcionó Trata de fingir demencia Pero no funcionó Abre puerta Abre puerta El problema de la colonia El problema de la colonia Es preocupante No hay problema Ahí hay uno ¿Qué puede estar me instruyendo? Abre un elevador De mierda Sí, claro, claro Y la chuchita la bolsearon Me iban a matar Las misiones más difíciles Lo que necesito es la experiencia Y necesitamos soluciones Y las necesitamos rápidamente Pues no lo sé Es un ambiente medio tétrico Vamos a ver dónde vamos A ver Ahí nos la vací Esa madre me va a llenar de crías aquí Y yo sin balas No, 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 no Y ya me inyectó su líquido de amor Esa Banshee No puede ser posible Ya bueno Ya terminó la cinemática Se pasan de vértebras Oh manches O sea ¿Qué le pasó a esa madre? Estaba muy enojada Aquí hay un diagrama No sé qué sea Sí No maches Ahora sí vienen Déjense venir No tengo sangre suficiente Para aguantarlo No me va a madrear Sí A huevo No Y es que no abren esa puerta Ya, ya, ya Suficiente ¿No? A su madre Quiso atravesarme el casco Y todo Se pasó de lanza Ese sí quería hacerme el amor No manches Se pasó A ver Vamos otra vez Ya lo tenía Los tenían cerrados Allá los dos cabrones Déjense venir Déjense venir Ahí está Ahí está Uy, no manches Ese estuvo cerca Después de como cuatro mil intentos Ya Ya se acabó esto Se acabó esto Me vas a agregar Ay, mi nodo, mi nodo, mi nodo Este es un nodo Ya tengo tres Voy a aumentar la energía Voy a aumentar mi DR Y no sé Lo que venga primero Vámonos de aquí Vámonos de aquí No manches, no Estoy muy cabrón eso No, no, no Uy, ahora qué Otra vez regreso aquí Que nada me mate Por favor Adiós Qué quieres, negro Qué quieres Quiero ver que estoy huyendo De una pendejada Abre tú, idiota Uf No manches, pinche negro Casi me matan por tu culpa Isaac Tengo 15 mil Podría comprar otro nodo Para mejorar mi Mi energía Pero no hay un panel de mejoras aquí Ahora tengo que ir Hacia allá Está genial Nada más faltaba eso Pero necesito más balas Porque así Me van a chingar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya con balas No siento que me maten Así que vámonos Derechito Uf Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca ¿Qué pasó aquí? ¿Qué onda ahí? Ya, se acabó Oh, qué rápido No manches En menos de una hora Podemos completar El segundo capítulo Que fue Cuidados intensivos Y bueno chicos Hasta aquí le vamos a dejar El día de hoy Espero que se hayan divertido Y más con todos mis gritos Y cercenadas Y cosas que me pasaron En este En este gameplay No manches Estoy jugando en difícil Me tiene hasta casa La mazorca Pero vale la pena Vale la pena Por subir al canal Espero que se hayan divertido Chicos Nos vemos en una próxima ocasión En esto que es Dead Space El próximo capítulo es Dirección sin rumbo Y vamos a checar ¿Qué onda? Uf Chicos Nos vemos En el siguiente video Hasta luego Chaito Ah Mira Todavía se despide El tipo este Qué buen hombre No же Gracias por ver el video.